Amado líder, supervisor, amados intercesores, aquellos que están en las reuniones de supervisión, les felicito por seguir adelante. Mira, muchas veces el enemigo nos va a atacar en las áreas donde Dios más nos va a usar. Ese es un fenómeno de la guerra espiritual, como el enemigo no ataca a cualquier parte, sino va a atacar tus dones, a atacar tu llamado, a atacar tu destino. Entonces, quiero que te mantengas fuerte, que cobres fuerza en el Señor. Una de las armas que el enemigo usa, una de las favoritas del diablo, es el desánimo. Si eres una persona propensa al desánimo, yo quiero darte mi testimonio que sufrí depresión, no solo desánimo, mucho más profundo, depresión por años siendo joven, hasta que un día decidí quebrar el pacto con la depresión. La había aceptado, me parecía que era incurable, que era parte de mi vida, que venía por la trayectoria de algunos familiares, y había excusas que fueron permitiendo que eso se transformara como en una fortaleza del enemigo. En el nombre del Señor, si tienes esas tendencias, sea al desánimo, a la depresión, a la derrota, al fracaso, quebrá todo pacto con el enemigo, rompe esas ataduras, declarate enemigo de tu enfermedad y levantate fuerte para liderar tu grupo y la red que Dios te va a dar. Dentro de esta red hay muchas redes. Hay líderes que tienen un grupo, pero otros tienen dos o cinco o diez o cien cantidad de grupos. Dios te va a ayudar a crecer, viene la multiplicación. En esta semana de multiplicación te animo, en el nombre del Señor, a que trates con los temas que te están frenando personalmente. Quizá hay falta de santidad, quizá hay falta de ánimo, falta de fe, falta de esperanza. Quizá eres una persona muy realista y has leído la situación y ves que, bueno, invitas pero no vienen, no puedes ni sostener el grupo, parece que todo se va debilitando y se va cayendo. Si vas a mirar solamente las circunstancias, ya no estás mirando a Jesús. Mira a Jesús, pregúntale, pídele a Él la visión que Él tiene, visión gloriosa y victoriosa para tu grupo y ya la próxima reunión grupal que vayas a liderar, ya vas a ir con una sonrisa. Aunque todavía no esté la gente que buscas, aunque todavía no haya el avivamiento que queremos ver en los grupos, pero nosotros ya lo estamos viendo por la fe, con los ojos de la fe. Así que levantate, permanece firme y fuerte, no te impacientes cuando Dios se tarda en darte una respuesta, porque el Señor sabe cumplir su palabra. Y Él nos ha dicho como red que viene multiplicación y nosotros le creemos y vamos a abrazar el mundo en oración. Así que fuerza, ánimo, no te detengas, no te vuelvas para atrás. Así como el Señor me sanó de mi depresión, de mi tristeza, Él te puede sanar de lo que sea que tengas y te vas a levantar fuerte como un líder sano, lleno del Espíritu Santo, con una mente saturada con la palabra. Tienes la mente de Cristo. Así que no te achiques, no retrocedas, no te metas en una cueva. Te cuento una cosa más, aunque nos repasamos del tiempo, pero mira, hay algo que esta semana específicamente he predicado, ese mensaje sobre cristianos públicos. No te imaginas, para ustedes que son predicadores me van a entender, pero no te imaginas la lucha que tuve interna, interna, no externa, interna. Hasta 15 minutos antes de la reunión le decía, Señor, no tengo mensaje. Preparé, preparé, pero no tengo nada que dar. Dame otra palabra, estaba esperando otra palabra, no llegaba nada. Es que Dios ya me había dado algo y yo tenía temor de compartirlo. Al compartirlo habrás notado que había una libertad, un gozo, la participación fue tremenda. O sea, Dios me bendijo porque di un paso de fe, aunque no lo sentía, no tenía el coro cantando atrás mío, ni la alabanza, ni todo. Es todo un poco frío a veces, pero lo haces por fe, das el paso de fe y Dios te bendice. De la misma manera va a ocurrir con tu grupo y con tu ministerio. Dios te bendiga.